Dulce, 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 tira tira Dulce, 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 tira tira Dulce, tira tira, dulce, tira tira Care yo sobre si dulce Dulce, tira tira, dulce, tira tira Care yo sobre si dulce Everybody in the house, pupa kita si dulce te Baila kita na cancion, el calor hace sale Dulce, 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 tira, dulce Pensa tu, eto el boss Sige ya baila aki, maskin pa tu menopos Este nuevo baila da, todo hente tabayla Dulce, tira, tira tira Amo kami talyama Si quiere tu sinti sabor Buena ya, come on the floor Dulce, tuman huya, come on down and show me more Now move your body, move it right Shake it all day, all night Everybody follow me, show me ha 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 Now move your body, move it right Shake it all day, all night Everybody follow me, show me ha 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 Dulce, tira tira Dulce, tira tira Dulce, tira tira Tu care yo sobre si dulce Dulce, tira tira Dulce, tira tira Dulce, tira tira Y si cosa? el secreto, por causa na tira tira Toda hente te queda loko Mientras ta baila, na come tira, tira Otro pase, el sabor Tamo vean el caber Pa' abajo, pa' arriba Otro pase, el movida No malarga, el tira tira Makin cosa, man que pasen Now move your body, move it right Shake it all day, all night Everybody follow me, show me ha 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 Now move your body, move it right, shake it all day, all night Everybody follow me, show me ha 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 Dulce, tira tira, dulce, tira tira Dulce, tira tira, dulce, tira tira Bukare yo soba si dulce Dulce, tira tira, dulce, tira tira Dulce, tira tira, dulce, tira tira Bukare yo soba si dulce Dulce, tira tira, dulce, tira tira Dulce. Tiratira. Me quede yourself Nylandese dulce. 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 No move your body move it right Shake it all day all night Everybody follow me Show me ha 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 Now move your body move it right Shake it all day all night Everybody follow me Show me ha 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 Dulce. Tulce. Dulce. Diratira. Dulce. 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 Dulce, tira, tira Dulce, tira, tira Dulce, tira, tira Dulce, tira, tira Tu quieres yo sobre si dulce Dulce, tira, tira, dulce Tira, tira, dulce Tu quieres yo sobre si dulce Tu quieres yo sobre si dulce Eso amo, se a fuerza le propaga ese Dulce, tira, tira, tira